Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Castro, soy Senior Hardware Engineer para National Instruments y bienvenidos a NI Week 2009. El día de hoy estamos mostrando el lanzamiento de este producto nuevo para PXC, que es el PXI 4132 Precision SMU. Este tipo de instrumentos es generalmente utilizado para la caracterización de materiales y pruebas de semiconductores. Tiene capacidad de hasta 100 volts y también de medición de corriente hasta 10 picoferes. En este caso estamos demostrando la caracterización de un semiconductor, en este caso un transistor, haciendo el barrido de varias curvas de caracterización. En este caso le toma a nuestro SMU 338 milisegundos hacer la completa caracterización del transistor, mientras que a un sistema tradicional le toca cerca del doble, le toma cerca del doble a 10. También estamos haciendo la caracterización, la prueba de este arreglo de LEDs, en el cual estamos haciendo una prueba para una polaridad y la otra polaridad. Esto es lo que generalmente podría ser utilizado en un sistema de pruebas. Por último también quiero demostrarles la capacidad de este instrumento para hacer mediciones de alta resistencia. En este caso estamos midiendo la resistencia de aislamiento entre dos contactos de un relevador. En este relevador estamos midiendo a través de nuestro switch. Y uno de los principales problemas cuando estamos haciendo mediciones de alta resistencia es que generalmente existen corrientes que contribuyen a la medición de la resistencia. Lo cual no es deseado, pero gracias a la conexión de guarding podemos eliminar cualquier resistencia que aparece en paralelo con nuestra medición. Y de esta forma incrementar el valor de la resistencia que queremos encontrar. En este caso el relevador tiene una especificación de 10 giga ohms y nosotros estamos midiendo más de 200 o 300 giga ohms. Bueno, eso es todo. Espero que se sigan divirtiendo. Gracias.